Ser el primero es ser el único. Llega a donde quieras a bordo de este Golf versión Comfortline DSG modelo 2019 de la marca Volkswagen en color gris platino. Su exterior es algo inigualable. Tiene un motor turbo de 1.4 litros de 4 cilindros y transmisión triptonic. Su interior es un mundo por descubrir. Está equipado con vestiduras de piel, radio AMFM con pantalla táctil, puerto USB, entrada auxiliar, conexión Bluetooth, computadora de viaje, controles al volante, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos y quemacocos. En cuanto a seguridad, incluye 7 bolsas de aire, frenos ABS, entre otros mecanismos que brindarán soporte a tu manejo. Recorre nuevos caminos en tu nuevo compacto. Ven por este modelo hoy mismo a Car1 Volkswagen Semi Nuevos Gonzalitos. Espera, antes de que te vayas dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que te enteres de todas las novedades y promociones que tenemos para ti en Car1 Group.